El sector vitivinícola andaluz contará con un total de 3 millones de euros en incentivos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del programa de apoyo al sector vitivinícola español PASBE 2019-2023, de cara a su promoción en terceros países. Estas ayudas supondrán una inversión total de más de 6 millones de euros, de ellos más de 2,8 millones de euros de subvención, lo que supone el 93% del total, y 5,6 millones de inversión corresponden a entidades de la provincia de Cádiz. Las distintas empresas y asociaciones vitivinícolas de la comunidad autónoma tienen, además, hasta el próximo 14 de enero de 2019 para acceder a los fondos de la segunda convocatoria de ayudas de esta medida. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, visitó las dos empresas beneficiarias de estas subvenciones, las bodegas Emilio Luzdao de Jerez y la Gitana de Sanlúcar. Junto a él han estado la directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, y el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora. El objetivo principal de esta línea de apoyo al sector es la de llevar a cabo acciones de relaciones públicas, misiones comerciales, promoción, publicidad, presencia en ferias y exposiciones y campañas de información, así como estudios de nuevos mercados en terceros países. En este sentido, los principales destinos en los que se desarrollan estas acciones son, por este orden, Estados Unidos, con 2,3 millones del total de la inversión, México, China, Canadá, Suiza, Rusia, Japón, Colombia, Brasil y Australia, si bien la promoción alcanza a más de 50 países de destino. Los representantes de la Junta de Andalucía y los responsables de las bodegas han coincidido en destacar la importancia de ganar nuevos mercados, ya que los vinos andaluces son singulares y muy apreciados en aquellas en los que su demanda está muy consolidada. También han destacado que Andalucía y en concreto la provincia de Cádiz posee una tradición milenaria en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos de gran prestigio y renombre en todo el mundo, por lo que es muy importante poner de relieve la importancia de este patrimonio para mejorar su posicionamiento en los mercados. Tal como ha reflejado la directora general, el hecho de que buena parte de las ayudas llegan a la provincia de Cádiz ya da muestras del empuje y la apuesta que hacen las bodegas del Marco de Jerez para salir al mercado extranjero. En la misma línea ha puesto de relieve que el principal aval de nuestros caldos es esa singularidad unido a su calidad. De hecho, este régimen de ayudas se dirige a vinos con denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y aquellos en los que se indique la variedad de la uva. El PASB persigue mejorar la competitividad de los vinos españoles, siendo beneficiarios de las ayudas a empresas, vinícolas, asociaciones y organizaciones de productores, organizaciones profesionales de interprofesionales, consejos reguladores y organismos públicos. Pueden ser objeto de esta promoción vinos espumosos, también los aromáticos y de calidad, de aguja y aguja gasificado, ecológicos, de uva pacificada, sobremaduradas y vinos de licor.